Y el otro tipo de ejercicio que hay es este, ¿vale? Que a mí me gusta mucho este tipo de ejercicio. 1. Ahora hago el mínimo de un múltiplo, que es 15. Y multiplico cada uno de los términos, que se llaman términos. Entonces son ecuaciones. Y ahora hago 15 entre 1, 15 por X, 15X. Más 15 entre 3, 5 por 2, 10. Menos 15 entre 5, 3. Y cuando hay una expresión, se pone entre paréntesis. 15 entre 3, 5. ¿Qué ahora hago? Ahora, menos por más, menos 3 por 3X, 9X. Por menos, más, 3 por 1, 3. Luego, más por más, más 5 por 2X, 10X. Más por menos, menos. Menos, más. ¿Vale? Y me queda 15X menos 19X menos 4X. Menos 19X menos 19X. Y luego me queda, ¿qué aquí es? Menos 18X menos 4X. 9 medios. Gracias.